de Tomasito con la señora Elisea Salazar. Señora Elisea, muchas gracias por estar con nosotros y preguntarle primero, bueno, cómo está en la medida de lo posible. Me comentaba que está un poquito más tranquila. Sí, sí, la mañana no estuve en la mañana para la entrevista que querían porque fui a Arauco, estaba muy agotada, me dolía mucho mi cuerpo, quería... como mana quería bañarme. Le pidieron una entrevista y no llegó, perfecto. Sí, y me llamaron por teléfono y por eso yo no estuve en la mañana. No se preocupe. Después de 12, iba a dar la entrevista. Oiga, señora Elisea, pero no se preocupe, eso es lo de menos, los colegas lo van a entender. ¿Qué creen ustedes que pasó con Tomasito? Se barajan harta hipótesis. ¿Qué creen ustedes como familia lo que le ocurrió? Para mí una impotencia porque un niño que anda al campo a la altura de la tarde viendo animales y que se le pierda, como él decía, en cinco minutos para mí imposible porque esa parte yo conozco en cinco minutos en un rato está ahí. El niño conoce la ruta en esa parte de bajar para abajo para la vega o para el camino público y llegar a su casa. Y no me puedo explicar por qué esa hora a la tarde se decía a las siete, siete y media hay un viento terrible, un frío terrible y llegar, según la estafenea, dice que le puso un polerón naranjo. Porque él estaba con un chorro y una polera y la mamá lo... Lo cambió. Claro, imagínese, un puso un polerón delgado a la altura y que él se le pierda. ¿Por qué no lo tomó de la mano y siguió con él? No avanzó con él. Que lo dejó ahí solo. Yo para mí no... No tengo explicación. ¿Por qué lo dejó al Ría solo? ¿Sabe qué, señora Licea? Y saben qué, muchachos, nosotros en la mañana he estado conversando con hartos familiares y ellos me comentan, me decían que acá en el campo es muy habitual eso. Que Tomasito u otros niños, la verdad, tienen una cierta, ¿cómo decirlo? Independencia. Entre comillas, una cierta independencia para poder desplazarse, claro. Es extraño porque estamos hablando de un niño de tres años y siete meses, pero la familia me comentaba que es habitual que ellos puedan estar solos en algún sector porque acá pasa poco y nada. Me comentaban los familiares que de repente dejan las cosas fuera de la casa. Me comentaban que esto no es como la ciudad. ¿Es así, señora Licea, que la vida de campo es un poco de esa manera? Sí, la vida del campo es más tranquilo. Yo misma dejaba cosas aquí afuera, la camioneta abierta, sin salir llaves. No pasaba nada. Entonces, no entiendo cómo. Si Tomas, lo único que llegaba, no salía de las tracas para afuera, siempre se jugaba él con su autito. Sí, señora Licea, lo interrumpí un segundito. Está muy interesante lo que nos está diciendo, pero sí, se puede poner la mascarilla, por favor. Estamos acá, tenemos que ser responsables también con las normas sanitarias. Perfecto, muchas gracias. Me comentaba que los desplazamientos que acá la vida de campo igual es un poco diferente, distinta a lo que nosotros conocemos en la ciudad. Él tenía que estar aquí. Sábado, domingo, teníamos que estar aquí porque el niño me llamaba mucha la atención. Era mi regalón. Tengo muchos nietos, pero como él lo tenía más cerca, claro, yo tengo dos nietas en mi casa, una de 15 y una de 17 años, para traerla, para que ella, por la pandemia, estaban encerradas. Pero Tomás es su regalón. Especial. ¿Hablo? Porque él me decía que yo era su corazón, era su amor. Me robaba sus conversaciones. Entonces, yo hablaba con él. Llegaba a la mañana como tipo a las 9, 10, me pillaba tomando desayuno, me decía, le late ni mate, y yo le compré hasta un mate para darle mate leche, mate milo. La señora Elisea la están escuchando atentamente allá en el estudio conmovedor y es sumamente emotivo las palabras de la abuela de Tomásito. Totalmente. Un abrazo para la señora Elisea. Gracias, señora Elisea, por conversar con nosotros. No sé, Pablo, si está con retorno o no, si no, tú le puedes transmitir nuestras preguntas. Yo hablaba con la familia materna de Tomásito y ellos me decían que él era muy regalón de su tío abuelo. Y para donde iba el tío abuelo, él partía detrás, se iba a buscar vacas, y quería buscar las vacas, se iba a hacer no sé qué cosas. Él siempre iba detrás. Era como su compañero de aventura ahí en el campo. Ella, ya que ella dice que veía a Tomásito regularmente, ¿ella da testimonio de aquello? ¿Eso es cierto? ¿A Tomás le gustaba andar con su tío? Sí, señora Elisea, a Tomás le gustaba andar con su tío abuelo, que era regalón también por parte de la familia materna. ¿Usted qué sabe de esa relación que ellos tenían? Mire, yo siempre vi esa relación y yo no unía a Tomás con Jorge. Salían juntos, siempre salían juntos. Él los chavalí, salían a ver los animales en el chí. Era común. Era común. Pero yo siempre se los advertí, no saquen mucho a Tomás porque en esa se les va a perder, siempre. Dos años diciéndole lo mismo. ¿A usted advirtió de esta situación? Yo advertí porque para mí no era normal que un niño no era en la tarde viendo animales, en la mañana viendo animales, para mí no me gustaba. Nunca me gustó. Yo se los advertí muchas veces, dos años, que no me hicieron porque a Tomás le gusta y hace relenche y así se calmaba sacándolo. Sí, Tomás salía como 10 minutos, Tomás entró del chí, dormía entró del chí, volvía durmiendo en el chí. Entonces para mí dicen, chuta, no tienen paciencia para estar con Tomás un rato que patalee. Todos los niños patalean, todos los niños gritan. Un jeep, señora Elisea, que usted lo menciona reiteradamente, un jeep que fue vericiado, muchachos, por parte de la policía de investigaciones como también el patio de la casa donde vive Tomás, al interior también, hace dos, tres días llegó una retroexcavadora también en la casa de Tomás. Esto lo digo porque se tiene que investigar desde un principio y generalmente las investigaciones comienzan desde el núcleo más íntimo, desde el núcleo central. En este caso, ¿dónde efectivamente vivía o vive, donde vive Tomás? Entonces, claro, usted me menciona el tema del jeep, ese jeep ya fue vericiado como la otra dependencia de la casa donde vive Tomásito. Qué importante eso, Pablo, qué tremendo lo que ella nos dice, que ella les dijo. Yo les advertí, se les puede perder, se les va a perder. Qué terrible cuando uno dice algo y después no te da ojo que te va a caer, ojo que te va a caer y pasa. Pero hoy día la energía tiene que estar puesta en encontrar a Tomás. Yo le preguntaba respecto de esta unión que tenía Tomás y lo que la señora Elisea, que es la mamá de Moisés, el papá de Tomás, nos dice, coincide con lo que me decía la familia materna en el lugar. que cuando el tío abuelo salía a algo y Tomás se daba cuenta y no lo dejaban ir, el berrinche venía, pero seguro, a él le encantaba andar con este tío abuelo. Era su preferido, era su regalón, andaba para todos lados, para todos lados juntos y nada querría que la historia terminara de esta manera. ¿Usted, señora Elisea, está de acuerdo con la teoría de la familia materna que alguien se lo habría llevado a Tomás? Pregúntale, Pablo. Sí. Señora Elisea, ¿usted está de acuerdo con esta hipótesis que alguien se pudo haber llevado a Tomásito, que alguien lo secuestró? ¿Ustedes tienen esa hipótesis en mente? En el día de la mañana conversando con mi esposo le decía, ya no está en el campo, la hemos recorrido. Hace como 10 minutos vengo bajando de unas antenas de forestal. Ya. Sella aquí, sella dos horas a pie. Vengo de allá, fuimos en camioneta con mi sobrino y traje una mina minera de carbón de estos piques que le nombran la gente de Corenilagüe. Los mineros de Lota conocen, coronés conocen esos piques de carbón. Los metimos a la profundidad, sé que estaba mi nieto ahí. Porque yo le decía a mi esposo, te vivo la circunstancia que esté, yo voy a encontrar a Tomás, pero ahí voy a quedar en paz, voy a quedar tranquila. Han querido encerrarme para que yo no me mueva, pero aquí yo encerrar, estar en el campamento, a mí no me sirve. Usted ha ido al terreno, ha ido a buscar. a buscar todo porque ¿quién más que yo conocía las partes con mi esposo buscando a donde dicen puede estar? Allá estoy yo buscando a mi nieto. Agotadores en la caminata, pero estoy. Señora Licea, pero ¿a usted le hace sentido de cierta manera que Tomasito pudo haber salido a la carretera y alguien lo tomó? Mire, no tengo certeza que lo que pasa porque ha llegado a pensar, sí, que alguien a lo mejor lo tomó, le hizo una broma a él, una venganza, porque entre hombres cuando hay alcohol, hay pelea, hay venganza. Yo dije, a lo mejor lo hizo por venganza el muchacho que lo tiene o a esa familia porque por el lado mío de familia nosotros no somos así, pero bueno, el que lo tenga, siempre yo le pido que lo entregue y yo no voy a hacer represaria conmigo, no queremos represaria, queremos tener solamente a Tomás, nosotros solamente queremos tener a Tomás los nuestros brazos, las circunstancias que sea, pero que entreguen a Tomás, que digan o llamen a alguien conocido porque aquí en rural todos los ubicamos, todos, de la, de la, de la, de la región, todos los ubicamos, todos somos nanos, a lo mejor usted se sorprende porque yo le digo nanos, esa palabra para mí es un cariño para la gente porque aquí lo tratamos todos con amor aquí en Arauco, somos sureños, a donde llega alguien nosotros tenemos la mano. Todos se conocen, acá hay una comunidad importante entre las personas, Claudito, sí. Sí, lo que pasa es que me llama la atención, hablaba ahí de un problema de alcohol, de venganza como motivo para que eventualmente justificar la sustracción de menores, ¿podrías preguntarle por favor a la señora por qué habla de alcohol y de venganza como para entender hacia dónde quería ir con eso? ¿Por qué habla de alcohol y de venganza? Porque son peleadores porque juegan a la pelota, se enojan, ellos juegan a la pelota, se enojan entre ellos. Pero para entender un poco señora Alicia, para contextualizarnos, ¿quién es el tío abuelo que tiene amigos que son así para hacerse la idea? El tío abuelo, salen al partido, salen a jugar al tejo, salen a la riña, pierden las peleas de gallo, entonces hay muchas cosas y se enojan uno con otro y en la realidad siempre hay discusión, nunca van a llegar a eso. O sea, usted señala que el tío abuelo Jorge tenía conflicto con otras personas, con otro grupo. Sí, porque un día la hermana me dijo a este, de repente se lo van a dar vuelta, me decía porque andan ya ni que en Kirico, siempre pelean. ¿En Yanni? Sí, en Yanni. En Yanni, muchachos. En Yanni llegaba ya, un día a mi esposo lo llamó a las 3 de la mañana que lo fuera a sacar. Yo creo que lo que dice la señora Elisea es tremendamente importante lo que nos está contando Edu Claudio. Ojo ahí Pablo, ojo ahí Pablo, pregunta, ¿Yanni es un lugar cercano, es un barrio cercano, un poblado cercano, es un sector, un lugar? Mira, Yanni es un sector que está en vehículo aproximadamente a 35, 40 minutos. Ya. Que está en vehículo y que está literalmente arriba de un cerro, en la punta del cerro, literalmente, como se dice coloquialmente, pero es así. Es un sector donde hay algunas casas, ¿no? Donde Yanni está para el lado sur de acá de Arauco, ¿no? Sí, le nombran el sector Yanni, el morro de Yanni, en el mismo mercado. Todos lo conocen en la región del morro de Yanni. ¿Y quién vive en Yanni? Él tenía amigos por allá, conocidos, de niños, vinían a jugar el partido rural, el partido rural, entonces, él tiene mucha gente, conocía, apunta a la pie, llico, este... Pero tenía su grupo de amigos, allá en Yanni, pero también tenía gente que no lo quería mucho, que tenía problemas con él. Sí, algunos nomás compartían con él y otros no. Entonces, yo ahí digo yo, no será ahí que quisieron hacerle algo, o engargarse con él. ¿Y esta información la señora Elisa, Elicea? Tomaban, entonces, él recorría todo. De un segundito, señora Elicea, Julita, sí. ¿La señora Elicea le entregó esta información a la Policía de Investigaciones? ¿Usted le dijo esta información a la Policía de Investigaciones que el tío Abuelo tenía un grupo de amigos y otras personas que tenía conflictos, problemas, porque soy majadero en decirlo, lo que usted nos está comentando ahora es tremendamente importante. ¿Usted tuvo contacto con la PDI? ¿Le dijo esto? Sí, sí, lo dije de un principio, que el Eduardo, Eduardo, el primer nombre, Jorge Eduardo, el tío Abuelo, salía para allá, salía para allá, sale para las puentes, en el G, salía para todos lados en el juego de pelota, sé que daba tres días, a veces no sabía la familia dónde estaba, llegaba al otro día de las cuatro de la mañana, no estaba a dormir a nadie y eso que tenía tu madre por atrás, siempre me contaba a la Elice, ¿Tenimos sueños porque este ya amaneció por ahí, en Llanes? ¿Y usted habla de alcohol que el tío Abuelo o sus amigos que consumían? Sí, mucha alcohol, había mucha alcohol, si la andanza de él era el alcohol, compartir y tomar, siempre, siempre hubo eso. Y pregúntale Pablo si tiene conocimiento, si se vio involucrado. En el medio también lo que dice acá la... Sí, es que es el primer relato que estamos llegando más o menos al fondo del tema, pregúntale si sabe ella si él estuvo involucrado en alguna pelea, en algún delito, alguna vez por el tema del alcohol y todas esas cosas que nos está contando. Sí. Señor Liceo, ¿usted sabe alguna pelea en concreto que se haya visto involucrado el tío Abuelo? Si hubo alguna consecuencia, no sé, legales, penales? Mire, pelea concreta, siempre llega a rumar en la casa que a este se le... Siempre me decía que a este de repente va a llegar el lastimado. Se las van a dar. Yo decía... ¿Se las van a dar? Claro, se las van a dar. Yo quedaba... ¿Para dentro? Claro, ahí empecé yo a decirle pongan cuidado con tomarlo. Era una advertencia que le decía yo porque si él la tomaba, lo llevaba allí, salía con él. Daba miedo. Para mí yo sentía sentimiento, me daba miedo. Señor Elisea, ¿usted conoce alguna de las sin dar nombre, por supuesto? ¿Usted conoce alguna persona en Yanni conflictiva que pueda estar involucrado sin dar nombre, obviamente, del sector de allá de Yanni? Mire, no sé con quién, con qué familia él se metía para allá. Pero llegaba allá. Llegaba allá. Yo, el segundo día que fui a Yanni, también me dijeron que llegaba el Eduardo allá. Entonces, yo no sé con qué familia tenía conflicto él. Pablo, pregúntale a la señora Elisea si el tío abuelo, Jorge Eduardo se llama, llevaba a Tomás a ese sector. Si él iba a jugar fútbol, iba a compartir con la gente allá a tomar alcohol con Tomás. Sí, eso es súper importante porque acá la señora Elisea nos comentaba que justamente Jorge Eduardo, el tío abuelo, era bien con pinche, tenían una buena relación con Tomásito, que iban de arriba para abajo. En esa línea, el tío abuelo llevaba de repente a Tomásito, a Yanni, o lo hacía a Tomásito parte de su junta, de jugar fútbol, no sé, lo acompañaba a tomar. ¿Qué sabe usted de eso? Mire, nunca supe que lo llevó a Yanni, porque siempre aquí todos los hicían. Pero la junta de aquí, cuando compartían acá juego pelota, no sé si lo llevaron al chiquillo alguna vez, pero aquí había muchas, habían amistades, se veían mucho con las amistades de él. Ellos estaban criando entre medio de los adultos, nomás, porque era el único bebé. Tomásito se criaba en un mundo adulto, eso también es sumamente importante. Señora Elisea, yo le quiero agradecer tremendamente, enormemente, no tengo palabras para las palabras que usted nos señaló ahora, sus declaraciones, el tiempo que se dio en hablar con nosotros, y es sumamente importante, sumamente importante lo que usted, los antecedentes que nos entrega de Tomásito. Mucha fuerza y mucha suerte y ojalá que pueda aparecer su nieto. Gracias, le doy gracias a todas las personas que están conmigo apoyándome, con mi hijo, apoyando, buscando a Tomásito. Yo miraba, decía, señor, muchos niños están perdidos. Antes salí al centro a comprarle cosas a mi hijo, a Moisés, y yo decía, señor, ¿por qué no, nosotros como autoridad llegué a pensar que a los niños teníamos que poner un chico para poderlos encontrar rápido? Hablo. ¿Por qué no le puse un chico a Tomás? No habíamos pillado algún reloj que no se le saliera de la manita y lo habíamos encontrado. dale la gracia a la señora Licea, dile que es un tema técnico, la señal se nos va a caer en cualquier instante, no queremos que sea así tan abrupto. Un abrazo para ella y también para ti por tu trabajo, excelente. Sigue ahí junto a Felipe Colina reporteando para todos nosotros. Nos retomamos contacto en breves instantes. Ya, chao muchachos, que estén bien. Muchas gracias, señora Licea. Muchas gracias.